Yo solamente quiero hacer dos puntos sobre lo que han dicho los padres sinodales en español o en portugués. Para empezar, hablaron del acompañamiento de las parejas durante la preparación para el matrimonio. Se hablaba de un itinerario catequístico similar al de la iniciación cristiana, teniendo en consideración ya la preparación propuesta por familiares consorcio. Ya habla de una preparación remota, una preparación próxima y una preparación inmediata. Ahora, ojo, el próximo tema que tocaron es un poco complejo, así que les pido atención. Y es sobre la conciencia. Hablaban de que no es posible el separar la doctrina de lo pastoral. Sin embargo, en algunos casos, el papel de la conciencia queda reducido a una pastoral permisiva. La ley natural no siempre corresponde a la integralidad del mensaje del Evangelio. Por lo cual, partiendo desde la riqueza de Humanae Vitae, no abandonemos la formación de la conciencia a su mera subjetividad. Que el sujeto adquiera las disposiciones intelectuales y afectivas que le permitan abrirse a la verdad moral y que de esa manera su juicio resulte adecuado. Está pesado, ¿no? De esa manera tenemos que acompañar a las parejas en la formación de su conciencia. Finalmente, una cuestión quizás más humana. Uno de los padres habló recordándole a los padres sinodales que no nada más les toca a los padres sinodales acompañar al pueblo de Dios, sino que en estos momentos también el pueblo de Dios acompaña a los padres sinodales a través de su oración. Hablaba de un encuentro en la plaza de San Pedro con algunos feligreses o gente que se encuentra aquí, diciéndole estamos rezando por ustedes, los padres sinodales, estamos con ustedes. Y siempre agradeciendo de que el pueblo de Dios acompaña a los padres sinodales también.